bienvenidos soldados gamers a esta primera partida de call of duty vamos a ver qué tal nos va si somos buenos y tenemos buena frontería si nos matan rápido vamos a comenzar en unos breves instantes vamos a ver a mis compañeros si algo random estamos en nooktown no vamos a ver somos los azules contra la guerrilla si no me equivoco ok vamos a comenzar let's go vamos a buscar mis compañeros no me dejen solo tengo miedo y ahí empezó y ahora si la matanza vamos a ver ya le estoy pegando el camión el camión es malo vamos vamos ya le estoy pegando a mi compañero porque yo que hay bien 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 el primero first kill of first blood vamos a ver qué más viene y me están pegando por atrás adiós no se murió ahora sí bien mozo pilote saqueando lo que tiene el hombre seguimos seguimos otro de color rojo muy bien vamos a ver vimos igual mozo pilote vamos a ver me pareció ver uno pareció o ya lo mataste tú mi compañero muy bien muy bien ahí está ahí está ahí está otro y seguimos adiós no me otra vez saqueando vamos a ver vamos a agacharnos agacharnos y ahora sí me agaché ya lo voy a matar no importa no importa seguimos seguimos me agacharnos pegue contra la casa ah 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 donde a donde usted donde está la otra al otro corre 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 y no puedo no puedo ah recargue bien no hemos muerto todavía soldados Esa es una buena señal No hay nadie Muy buenas, la cama está Tendida, sí, pero Hay que matarlo, hay que matarlo Tomé, tomé Ahora sí, no No puedo, me trabé Me encloché, ahora sí Tome, y no quería morir Se fue Vamos a ver Buenas, buenas, ah, usted viene por las matas Lo siento Hermoso pinote Está todo el culantro A ver, ah, me estabas Espiando, tome Y viene el otro No puedo, qué puntería, Dios mío Ah, son dos contra uno Vamos, y Lo maté, sí ¿Qué pasó? ¡Y victoria! Muy bien, soldados Primera vez que juego Y no me mataron, y una vez victoria Vamos a ver, esa es la cámara Ahora la victoria, creo, sí Ahí está En la mera cabeza Bien, soldados Esto ha sido La primera partida De Carlos Duri Y la ganamos Bien, bien Si es Con Nuro hasta el final El bailecito Espero que les haya gustado No se olviden De darle like Comentar Y compartir Para que seamos una gran tropa Muchas gracias soldados Yo soy Leodanto86 Y hasta la vista ¡Chao!